y saludos por allá les saluda la tita blog y estoy en compañía de estamos pasando saludándolos en esta tarde del miércoles miren ya miércoles ya llegamos verdad a mediados de la semana se va esto rápido y pasábamos también pensando en las personas en la isla de puerto rico porque una noticia verdad hace días atrás están avisando de tormenta y huracán y pues hoy en la mañana estaba el aviso fuerte de tormenta de huracán pero hoy por la tarde pues como que ha bajado y una de las suscriptoras verdad nos dijo de que pues solamente es como tormenta no un huracán pero que no es una escala mayor verdad de peligro así que están en nuestras oraciones una isla tan bonita pero lamentablemente hemos hemos visto verdad como ha sufrido por los desastres naturales lamentablemente pues verdad ha pasado con eso pero están siempre en nuestros pensamientos y oraciones verdad han siempre mi esposo sigue la noticia y pues por ende yo también verdad en donde me doy cuenta y veo verdad lo que se está hablando del huracán para que sepan pues que estamos con ustedes y también pues el desastre natural también del amazonas y pues lamentamos mucho que estén ocurriendo tantas cosas tan lindo el planeta que se nos ha regalado y que lo que le demos una destrucción así verdad el mismo hombre pero bueno esperamos de que pues eso pueda cambiar y mejorar un poco besitos bye anden con cuidado sobre todo manejen con cuidado ok tomen agua vamos aquí con las chicas necesito un corte de cabello y mis cejas ya llegamos estoy esperando vamos a ver que dicen las chicas y pues mi esposito por aquí me está acompañando también esperando con mucho pero vamos a ver entonces ya nos dijeron que nos van a tener miren que rico el masajito que le hacen a ella que rico después que te tocan las cejas ellas te hacen un masajito riquísimo con un aceite delicioso y que saben que mis cejas crecen muy muy este muy gruesas miren y crecen rápido y me encantan las manos de ellas en serio porque aparte de que te hacen el tratamiento y todo pues ellas te hacen un breve masaje así que relaja un poco el músculo verdad de donde pues te han tocado y todo y eso está bueno eso está bueno ellas son hindú saben para que sepas son hindú y ellos manejan un aceite especial ese con esencia y eso me encanta así que para el que ven quiera venir aquí díganle que vienen de parte de la tetita vlogs para que las atiendan bien veremos ya terminó la chica conmigo miren como quedó se nota la diferencia verdad y a mi hizo el masaje riquísimo miren hasta me estaba durmiendo ya se está riendo de mi porque yo me estaba durmiendo dice pero son buenas entonces para quien sepa y venga pueden venir aquí con ellas van a ser bien atendidas ok que rico i like it thank you ya salimos ya mi esposo dice que quiere ir a Walgreens vamos a ver dice que quiere ir porque ya le avisaron le llegó un correo notificándole que ya pero en serio miren que cambio verdad que cambio se ve tan diferente miren sin pintar mis cejas yo nunca me las pinto porque de por si ya son ellas muy negritas naturalmente gruesas naturalmente gruesas así que pues para que el lápiz verdad no necesito nunca nunca lo he hecho yo tampoco pero me encanta honey compártese compártese ok ya nos vamos entonces a Walgreens si ya le llegó la notificación de que está lista su medicina verdad miren que rápido es uno hace rápido el refill de su medicina y ya está pues ya puede estar rápido para retirar ok nos vemos luego bye estamos aquí en Walgreens estoy chequeando si hay cupones yo no pago precio completo sí para que sepan exactamente siempre revisamos en el app hay algún cupón justo de la medicina y lo seleccionamos para que se nos haga el descuento o si tenemos reward como la vez pasada que compré aquí compro a veces detergente y maquillaje aquí y yo reviso que en el app si hay cupones sea por manufactureros los cupones impresos o los cupones en el app entonces las dos cosas las selecciono entonces tengo doble descuento encima es así como aprovecho verdad honey si ahorita está chequeando a ver ay está una luz ahí toda rara uy nos pusimos oscuro si nos ven nos ven si aprovechamos que estamos por acá esto lo hacemos con tiempo cuando vamos a ver los cupones pero como estábamos en la ruta Walgreens y la medicina nos avisaron que ya están listas para retirar así que pues pasamos por acá pasamos por acá pasamos aquí declaración de emergencia en la tormenta de la tormenta sí son islas que están cerca estados que están cerca con el océano atlántico esperemos en Jehová que no sea nada grave verdad porque no queremos que la gente supra por tantos desastres naturales que está pasando alrededor del mundo no solamente hay alrededor del mundo de diversas maneras miren lo fuerte ahorita el Amazonas no se sabía que esto iba a pasar y está pasando no 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 ok Gracias. 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 Gracias.